¡Hola chicos! Sean bienvenidos a Gol México. Prensa paraguaya asegura que la selección mexicana será derrotada ante el duelo entre Paraguay y México. Aseguran que nuestras aztecas no son nada ante las poderosas paraguayas, afirmando que ganarán por lo menos con un marcador de 3-0 a favor de Paraguay. Escuchemos lo que dijo. Así que manteniéndose invictas en esta Copa Oro Femenil, la selección mexicana también buscará continuar con la inercia que mostraron en sus primeros 3 partidos donde Paraguay se jugará la vida. Ante las aztecas, donde no tengo ninguna duda que Paraguay saldrá con la victoria. He visto jugar a las mexicanas y no tienen nada del otro mundo. Al menos 3 goles. Argentina ya demostró que México no es ninguna potencia en el fútbol y que solo gana de suerte. Tras estas declaraciones, ¿ustedes qué opinan chicos? ¿Creen que la selección paraguaya podrá derrotar a nuestras aztecas? En mi opinión, México les callará la boca con un gran marcador así como lo hizo con República Dominicana. Dejen sus comentarios y recuerden suscribirse aquí en Gol México. ¡Gracias!